Y ya estamos en contacto, Giselle, correcto, con Manuel Torres, médico especialista en medicina familiar y general diplomado en el uso de cannabis medicinal. Él se desempeña como médico rural en la zona de Translasierras, lugar que conoce perfectamente el señor Mausset, ahora que es porteño más o menos, se olvidó de todos sus orígenes. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Este, nuestro compañero, señor Matías Mausset, es de Villa Carlos Paz y ahora se hizo porteño y reniega un poco de sus orígenes. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, ahora estamos viviendo acá en Córdoba un veranito. Ah, qué hermoso. Y acá también. Bueno, ahora hoy no tanto. Tenemos una contradicción entre se está haciendo el planeta al demonio y qué lindo la estamos pasando. Sí, exacto. Hoy acá refrescó, pero hasta ayer teníamos veranito también. Sí, fue el día, ayer fue el día más cálido en el mundo. Mirá cómo no se la vio a ella, ¿no? No, se vio a todo, pero bueno. Sí, oí eso, sí. Sí, fue el día más cálido en el mundo del día de ayer. Hice una temperatura, algo que nunca había sucedido, la más alta del planeta en su conjunto. Raro todo lo que está pasando, ¿no es cierto, Manuel? Pero suerte estás ahí en un lugar paradisíaco. Maravilloso. Lo mismo, lo mismo pienso. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 de perlas. La gente quiere escucharte ante esto, a esta nueva forma de poder curar a partir del cannabis, por lo menos acá para los argentinos, y vos sos un especialista. ¿Qué es lo que más la gente te viene a consultar con respecto a esta medicina? Y, sobre todo, ¿qué pueden usar ellos? ¿Qué puedo usar yo para estar mejor? Hoy, de hecho, la idea es hacer foco sobre un tema que venimos hablando ya en generalidades, pero hacer foco en esto que ustedes venían comentando, en dos moléculas especiales del cannabis, que es el THC y el CBD. Sí. Quizás son las más conocidas. Sí. Entonces, la idea sería hacer foco en eso para que la gente un poco se empiece a dar una idea de cuál es el tratamiento más útil para ellos. Bien. Un poco lo que hablamos en otras ocasiones, los principios activos, es decir, aquellas moléculas que hacen efecto en el cuerpo del cannabis son muchos, pueden ser más de 40 por planta. Están los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides. Sin embargo, dentro de los cannabinoides hay dos que son las vedettes, los más conocidos de todos, que es el THC y el CBD. Bien. Y son conocidos porque son los más abundantes y los más estudiados, y por otro lado, a la hora de compararlos, tienen, además de algunos efectos diferentes, una situación jurídica diferente. A ver. Por un lado está el THC, ¿no? El THC es el tetrahidrocanaminol, o también delta-9 tetrahidrocanaminol. Y es la molécula que es responsable de lo que es el efecto psicoactivo del cannabis, el efecto psicodélico, de la controversia que hay atrás del cannabis. Y también es una controversia legal. A partir de esta molécula se determina que el cannabis es una sustancia, ya en 1961, en una convención, la Convención Única de Estupefacientes, se determina que es una sustancia peligrosa el cannabis. Es una sustancia peligrosa, nociva, con adicciones, y que no tenía ninguna función médica. Eso es lo que se determina en 1961. Sí. Para 1920, digo, perdón, para el 2020, se modifica eso, hace muy poquito. Y igualmente es una sustancia con ciertos controles, todo a causa de este THC. Que podría verse como un efecto molesto para otros placenteros, este efecto psicodélico, también de uso médico en algunas patologías. Bien. Sobre todo patologías de estrés postraumático importantes. De hecho, hace muy poquito el presidente de Ucrania, Zelensky, se pronuncia en el Parlamento, pide la habilitación del cannabis medicinal, la autorización del cannabis medicinal en Ucrania, en función de este efecto, de ayudar a la gente con el trauma que implica la guerra. Claro. Así que bueno, este THC actúa sobre un sistema particular del que hablamos la vez pasada, que es el sistema endocannabinoide. Actúa directamente sobre receptores de este sistema. Y además de generar este efecto psicodélico, como les expliqué la vez pasada, el sistema endocannabinoide está distribuido en todo el cuerpo. Está distribuido en el cerebro, en el sistema nervioso, en los órganos, en las células. Y este sistema se ocupa de regular funciones. Entonces el THC regula, por ejemplo, el sueño, da sueño. Muchas veces el THC se utiliza para el insomnio, por lo tanto. Actúa en la vía del dolor, actúa en diferentes vías del dolor. Desde que uno se pincha, llega al cerebro y reacciona, actúa en diferentes vías. Entonces sirve como un analgésico. Se usa con el dolor crónico. Es un antiinflamatorio. Ay, mirá. Regula los movimientos anormales. Así que se usa en ciertas enfermedades. Que puede ser el Parkinson, puede ser la esclerosis múltiple. También actúa en los vómitos, en las náuseas. Se usa también para eso. Da hambre el THC. Claro. Para el que no puede comer, ¿no es cierto? Sí. Esto puede ser bueno o malo. Para el que no puede comer, es bueno. Claro. Para esos síndromes de adelgazamiento, para el cáncer, para el HIV. Es anticancerígeno. Bueno, hay como una globalidad de las funciones que tiene. Acá tiene una pregunta. ¿Qué dice Lula? Manu, van llegando preguntas. Igual algo adelantaste, pero vamos con la primera. Dicen, soy diabético, insulino requeriente, tengo 53 años. Y pregunta si recomendás el aceite de cannabis para el tratamiento de diabetes. Bueno, justo ahora cuando voy a hablar del CBD. El CBD se lo está viendo más para el tratamiento de diabetes, porque a diferencia del THC, en vez de dar hambre, a veces reduce el hambre. Y la diabetes tiene que ver con una problemática del metabolismo, es decir, cómo el cuerpo interactúa con el azúcar que consume. Y el CBD y otros tipos de cannabinoides actúan sobre eso. No particularmente para el tratamiento de la diabetes en sí, pero sí a veces la diabetes, dentro de las complicaciones que puede traer, una es de tipo dolor neuropático, porque afecta a los nervios, que generan dolor. Entonces, para eso sí podría estar presente el THC. Bien. Ok. Lo estamos adelantando un poquitito a... Sí, 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 continúa, perdón. Continúa con el CBD, ¿no? Sí. Sí. Y el CBD, en el polo opuesto, no tiene psicoactividad. Ok. Entonces, es un oasis para poder producirlo, exportarlo, importarlo, porque dentro de los tratados internacionales, al no ser psicodélico, no se lo considera una sustancia posible de abuso y dependencia. Ok. Entonces, se le empieza a dar radical importancia, porque es muchísimo más fácil producir CBD que THC. Además de no tener este efecto psicoactivo, como a diferencia del THC, no sé si les conté, es cannabidiol, el CBD significa cannabidiol. CBD, ah, significa, ok. Cannabidiol. Sí. Todos, todos significan, ahí son cannabinoides, entonces están, esto que decían, CBG, CBC. Sí, por eso. Entonces, y además, en vez de actuar directamente sobre los receptores que actúa el THC, modula cómo actúa el THC. Entonces, eso hace que una medicina que tenga presente CBD, el THC no es tan psicoactivo. Claro. Una medicina que tiene CBD, el THC no da tanta hambre. Ok. En cambio, en el dolor, por ejemplo, lo modula positivamente, ayuda con el dolor crónico. Entonces, una medicina combinada tiene sus beneficios también. Bien, bien, ahí está, viste, mezcla a veces, tiene una cosa con la otra, qué va sucediendo, qué va pasando. También este, para el insomnio es mejor el CBD, ¿no? Claro, es que están preguntando eso, pero las está contestando de alguna manera Manu, preguntan para el insomnio. Y ahora, paso a paso, esto último, ya empezamos a contestar preguntas, porque la idea era estar un poco ahí, a ayudar a la gente en estas cosas simples, ¿no? Quizás resulte un poco escueto con algunas palabras, no termina de quedar claro, pero no hay una claridad. No es que vos necesitas esta medicina. Incluso en un tratamiento de cannabis quizás pasás de una medicina a otra. Sí. Es posible. Pero bueno, actualmente las medicinas del cannabis se clasifican en tres según la relación que tiene el THC y el CBD. Es decir, según cuánto hay de THC y cuánto hay de CBD y cómo se relacionan. Y hay una medicina que es la que se le llama LAGUNO, le dice quimiotipo, se le llama. Sí. Que es una medicina que tiene fundamentalmente THC, tiene muy poquito CBD. Bien. Entonces, usa las virtudes del THC, que es lo que hablábamos, por ejemplo, estrés postraumático, por el efecto psicodélico, anorexia, porque da hambre, Parkinson, el glaucoma, porque también baja la presión intraocular, o los dolores crónicos severos, o los pacientes que ya están en un tratamiento paliativo y el efecto psicodélico puede ayudarlos. Me gustaría que de eso, en otro momento, hablemos de este efecto psicodélico, que es de los más temidos de la medicina. Claro. De contra. Y tiene sus beneficios y cada vez más está utilizando en investigación esos beneficios. De hecho, se están usando otro tipo de psicodélicos, como pueden ser los hongos y los cibes, o otro tipo de medicinas. Así que, en otra ocasión me gustaría que hablemos. Dale, por favor. Sí, sí. Lo de las microdosis, ¿no? Y todas esas cosas que están usándose también. ¿Qué iba a decir, Pato? No, que este es un gran momento para los hongos, se podría decir, ¿no? A nivel popular, a nivel consumo y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya están. Bueno, de hecho, hay más investigación de hongos que de cannabis hoy en día. Ah, mirá. Mirá. Porque, aparte, la psilocibina se puede sintetizar. Sí. Y eso es tentador para cualquier laboratorio. ¿Qué le parece? Claro. ¿Qué le parece? Sí. Necesitamos hacer una diferencia. Yo tengo laboratorio, tengo que hacer una diferencia económica y me voy a meter con los hongos. Ahí está. Hay que poner un laboratorio. Sí, sí. Urgente. Ay, Dios. Bueno, siguiendo. Sí. Está lo que es el quimiotipo 2. Hablamos del quimiotipo 1. El quimiotipo 2 tiene equilibrado THC-CBD. Tiene una relación equilibrada. Es decir, hay tanto de THC como de CBD. Bien. Y esta es una medicina comodín. La verdad que es una medicina que sirve un poco para todo. Se usa mucho en adultos mayores. Se usa, tiene un poco de la virtud de cada uno de los cannabinoides. Bien. Es una medicina interesante para usar. Y normalmente, un comienzo de tratamiento se usa este quimiotipo. Ok. Y por último, tenemos el quimiotipo 3, que es el que tiene mucho CBD y bajito THC. Ajá. Este es el que uno ve más en la calle, que se vende más. De hecho, es un quimiotipo que cuando tiene muy poquito THC, se puede importar. Se puede vender libremente, porque no tiene este componente psicoactivo, que es el THC. O lo tiene menos de una cantidad que en la Argentina es menos de 0,2. Ok. Y este es el quimiotipo que se usa en los niños, se usa en los jóvenes, se usa como para la epilepsia refractaria. Es muy bueno para la ansiedad, porque el THC, si bien hay gente que dice que le va bien con la ansiedad con el THC, depende de la dosis. Hay situaciones que el THC te puede generar mucha ansiedad. Sí, sí. Y hay personas que le puede generar mucha ansiedad, incluso paranoias o algún episodio de pánico. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Le pega mal lo que se dice que le pega mal. Hay algo de sentirse vulnerable, ¿no? Como que sentirse... ¿Cómo, perdón? Hay algo de sentirse vulnerable, que no podés atajar todo lo que está pasando en la realidad en ese momento. Que a veces pasa con el THC y para mí genera ansiedad eso. Como que uff. Exactamente, exactamente eso. Genera cierto grado de caos, digamos, en lo que pueden ser efectos indeseables, genera confusión. Puede generar confusión. Claro. Genera, altera un poco, hace pérdida de memoria a corto plazo. Entonces, de repente en un paciente con Alzheimer, por más de que es un antioxidante muy bueno el THC, quizás no le conviene el THC. Conviene usar un CBD. Claro, claro, sí, sí. En los niños y los jóvenes, los jóvenes menores de 23 años, normalmente, el sistema endocannabinoide está a pleno. Por eso hace muchísimo más efecto el cannabis en ellos. Claro. Y hay que ser más cuidadoso ahí con el THC, con la utilización del THC particularmente. Ok. Tenemos unas preguntas. ¿Qué dicen ahí Lula Mangone? Acá las preguntas están un poco relacionadas con cosas que ya viene Manu diciéndolas. Pero bueno, Perilla pregunta si hay algo estudiado con respecto a la psoriasis y el aceite de CBD. ¿Tiene entendido que también funciona como antiinflamatorio? Es así. Funciona como un antiinflamatorio. También funciona como un analgésico. Sí. Un poco más suave que el THC. Está más predominante en las medicaciones, por esto que les conté, de las dificultades jurídicas que tiene el THC. Los dos al ser antiinflamatorios con la psoriasis puede andar muy bien. Y como las cremas actúan de forma local, todos estos efectos indeseables que les conté, no los generan las cremas. No es que genere un efecto psicoactivo y usar una crema de THC. Claro. Quizás a la hora de usar algo tópico es más simple. Porque no genera este efecto sistémico. Lo que se llama efecto en todo el cuerpo. Ahí está. Está bueno que explique todas esas cosas por la ignorancia que hay al respecto. Y uno le da miedo todo lo que sea canábico. Es que te mete en un mundo horrible y endrogado y perdés el control de todo. Hay miedos. Lógico. ¿Sí? Por eso lo estamos escuchando a Manuel. Y puedo hacer una pregunta un poco tonta. ¿Cómo pueden hacer estas preguntas que quieren tener más información? ¿Dónde pueden conseguir un médico? ¿Dónde le pueden escribir a él? ¿O si se pueden manejar por mail, por WhatsApp? Les dejé un mail para que me contacten y ante cualquier consulta me puedan contactar ahí por el mail. Sí. Porque claro, es difícil, digamos, requiere una... Una consulta. Conocer al paciente, ¿no? Claro. Porque uno tiene un montón de síntomas, un montón de cosas y quizás lo beneficie a uno u otro. Salvo que uno tenga un nombre de una enfermedad muy específica, es difícil así aclararles todas las dudas. Bien. Bueno, ahora vamos a poner entonces dónde se pueden comunicar con Manuel para cualquier tipo de consulta. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Bien. Decilo, Manuel, ¿dónde es la dirección? La dirección es elmanuktorres.gmail.com A ver, repetirlo. ¿Manuk con X? Elmanuk con K. Con K. Con K. Lo dice hace muchos años el mail. Elmanuktorres.gmail.com Ahí está, ahí se pueden comunicar con Manuel. Ahora lo vamos a poner. En el chat ya lo escribimos, así la dirección de Manuel, así lo pueden consultar y escribirle. Gracias, Manuel. Porque es muy interesante todo lo que explica. Y sí. Y sí, lo que más ignoramos creo que es de este tema. Mucho. Y hay muchos prejuicios al respecto. Y mucha ignorancia. Exactamente. Gracias, Manuel. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Ahí está. Gracias. Manuel Torres, médico especialista en medicina familiar y general, diplomado en el uso del cannabis medicinal. ¿Sí? Nos está enseñando todo esto. Es un médico rural que vive allá en Trasla Sierra y está curando gente. ¿Te parece poco? Ayudando, ayudando. ¿Qué te parece? Bien. ¿Vamos a un long play, señorita?